Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de geografía de la semana 7. La semana 7 tiene como tema principal el clima. Tenemos que diferenciar entonces la definición de clima y tiempo atmosférico. Clima presenta una variación de cada 30 años. En otras palabras, el clima es algo constante. Si nosotros nos vamos a un determinado departamento del Perú o una determinada región, sabemos más o menos cómo va a ser el clima. Pero lo que sí puede pasar es que a pesar que estemos en una determinada estación o sepamos que el clima de por sí es, por ejemplo, una zona fría, puede ser que justo ese día que vamos hay mayor radiación o insolación. Eso que significa que en la semana que hemos estado de viaje no ha variado el clima. Lo que ha variado es el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico presenta una variación constante. En otras palabras, podemos decir que el tiempo atmosférico es lo que nosotros visualizamos siempre. Sabemos cuando llovizna, cuando llueve, cuando hay mayor radiación solar, cuando corre mayor cantidad de viento, pero no sabemos lo que ha pasado cada 30 años o a veces no tenemos conocimiento exacto de cómo es el clima de la región en la que estamos. En este caso, entonces, el clima se puede condicionar a una serie de factores. Generalmente, los factores van en relación si están más o más lejos de la presencia del océano, si se encuentra una mayor o menor altitud. Entonces, ahí tenemos nosotros de factores condicionantes la oceanidad, con masas de agua. Por lo contrario, la continentalidad, con mayor presencia de relieve continental y escasez de masas de agua, la altitud, que ya la hemos manejado, y la latitud. Pero en este caso, nosotros vamos a enfocarnos en los elementos. Siempre mencionamos, salió el sol cotidianamente, pero en realidad no debemos decir salió el sol, sino hay mayor presencia de insolación o menor presencia de insolación o de repente de radiación solar. Porque si uno dice salió el sol, el sol siempre está allí. Otras cosas que no lo percibamos o su radiación sea menor. Entonces, tenemos ahí como elementos insolación, temperatura, que no siempre la temperatura va en función de la insolación, no es porque haya mayor insolación siempre va a haber una temperatura elevada. Casi siempre van de la mano, pero no es totalmente hermanados estos dos elementos. Tenemos luego humedad. Vamos a encontrar también presión atmosférica. La humedad nosotros la vamos a percibir siempre en zonas bajas, por ejemplo cerca del litoral. Por eso las casas que están pegadas más hacia la zona de las playas, generalmente las paredes en la parte baja, tienen la pared mojada a presencia de la humedad. La presión atmosférica es la fuerza que se va a ejercer sobre esta masa de aire. Luego tenemos también los vientos en los tipos que pueden existir, entre otros elementos. Nosotros vamos a coger de todos estos elementos tres en especial. Temperatura, humedad y presión atmosférica. Y los vamos a relacionar con la altitud. Entonces nos vamos a imaginar que esta es una montañita y obviamente en el pico de la montaña hay mayor altitud. Y en el flanco hay menor altitud. Y en relación a esto vamos a contrarrestar los otros elementos. A mayor altitud hay menor humedad. Menor temperatura. Y menor presión atmosférica. Y en la altitud nosotros vamos a encontrar también mayor insolación. Los rayos solares inciden perpendicularmente siempre en partes altas. Luego de tener estos enunciados básicos, vamos a poder resolver el ejercicio. Un grupo de investigadores del clima se trasladan a la parte occidental de la cordillera de los Andes. Entonces si tenemos abajo nuestra montañita vamos a señalar dos zonas. Para este lado va a ser la zona occidental y para el otro la zona oriental, que corresponde al este. Entre los 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, van subiendo. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Determinar las variaciones de los elementos climáticos y las consecuencias que generan en estas altitudes. Identifica las proposiciones que formarán parte del informe final de estos científicos y luego marque la alternativa correcta. Tenemos ahí 1. La temperatura aumenta gradualmente cuando se asciende en la cordillera. Yo voy a subir y voy a encontrar mayor altitud. Dice la temperatura aumenta. Entonces, ¿mayor altitud, mayor temperatura? No. Mayor altitud es menor temperatura. Entonces este enunciado no es correcto. La presión atmosférica disminuye conforme se asciende en zonas altas. Si asciende en zonas altas significa mayor altitud. Y dice menor presión atmosférica. Verificamos y es correcto. Entonces tenemos este enunciado como válido. Los valles mesoandinos registran 12 grados promedio entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros nos vamos a acordar que estamos nosotros en zonas bajas y tenemos temperaturas que van sobre 15, 16, 18 grados estando en las zonas más bajas. Ellos están subiendo y han descendido la temperatura. Y valles mesoandinos generalmente son las zonas donde las personas habitan. Y sabemos que mientras más subimos el clima desciende. Entonces esto es verdadero. La humedad atmosférica es mayor que en los pisos de menor altitud. Entonces dice. Conforme subo, va subiendo la humedad a la cual nos encontrábamos abajo. Entonces no puede ser porque sabemos que a mayor altitud es menor humedad. Por lo tanto, mientras más subo, va descendiendo la humedad. No va a aumentar. Entonces esto sería incorrecto. Y en las partes altas se producen las heladas. ¿Qué era una helada? Sabemos nosotros que una helada es un descenso de temperatura en zonas especialmente andinas. Si hablamos de zonas andinas, estamos hablando nosotros de parte de las cordilleras. Por lo tanto, cuando vamos a las partes más altas, se producen las heladas. Esto es verdadero. Por lo tanto, tendríamos la letra D. Tenemos el segundo enunciado. El Perú por la posición latitudinal le correspondería un clima tropical íntegramente en todo su territorio. Pero la presencia de algunos factores geográficos hace que se modifique esta tropicalidad. Indica la alternativa correcta donde se menciona uno de los factores geográficos modificadores y su respectivo efecto. Entonces, nosotros sabemos que el Perú está ubicado ¿en dónde? Cerca al círculo ecuatorial. Entonces, si nosotros recordamos, en nuestro planeta, las zonas cercanas al círculo ecuatorial de 0 a 30 registraban una zona cálida. Entendemos nosotros zonas templadas, templada y fría, fría. Como nosotros estamos en zona cálida, se sobreentendería que el clima que tenemos aquí en la parte de la costa, en la costa norte, de repente en la selva, debería ser en todo el territorio. Pero si nosotros visitamos, sabemos que en la costa norte, generalmente hace mucho más calor que en la zona de Lima, por ejemplo. Si nos vamos a la sierra, sabemos nosotros que hay lugares en que las heladas tienen mayor constancia que la parte del calor. Y si nos vamos a la selva, nos vamos a dar cuenta que la temperatura es mucho más alta todavía que en la costa y que llueve como no llueve en las zonas de Lima. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una gran variación de factores. ¿Cuáles son estos factores que generalmente varía la temperatura? Tenemos entonces las corrientes. La corriente peruana. La contracorriente ecuatorial. Y el fenómeno del niño. Entonces, sabemos nosotros que la corriente peruana es una corriente de aguas frías. Sabemos que la contracorriente ecuatorial es de aguas cálidas. Yo soy en mayor constancia por lo mismo que estamos en una zona ecuatorial. Y el fenómeno del niño también trae consigo aguas cálidas. Entonces nos imaginamos nosotros que este es el litoral. Y sabemos que la corriente peruana viene de sur hacia el norte. Llega normalmente hasta las zonas de Piura cuando estamos en invierno. Pero cuando estamos en verano esta corriente logra reducirse un poco. ¿Por qué va subiendo esta agua fría? Porque sabemos nosotros que del norte viene una gran masa de aguas cálidas. Esta contracorriente suele doblarse debido a que la corriente peruana empuja sobre ella. Cuando estamos nosotros en verano y aparece el fenómeno del niño, el fenómeno del niño ingresa sobre todas las corrientes. Es por eso que logra calentar casi todo el litoral. Pasa delante de la corriente peruana, calentándola también, y hasta delante de la corriente ecuatorial. Pero de por sí es caliente. Entonces la zona norte se vuelve mucho más caliente. Es por eso que se producen las zonas de los huaicos y las intensas lluvias en la zona norte. Por otro lado, sabemos que en mayor instancia en el Perú no todo el tiempo es cálido. Siempre es frío. Y la corriente peruana no va a ser la única que va a enfriar la zona. Vamos a tener nosotros el llamado anticiclón del Pacífico Sur. ¿Qué es un anticiclón? Es lo contrario a un ciclón. Entonces vamos a entender que es un ciclón. El ciclón sube mientras que el anticiclón desciende. El ciclón trae aguas cálidas y el anticiclón aguas frías. El ciclón se convierte luego en huracanes que aparecen más en las zonas del Ecuador hacia la zona norte de lo que vendría a ser el planeta. Por eso están más familiarizados con huracanes lo que vendrán a ser Estados Unidos. Y el anticiclón generalmente se encuentra en las partes del sur y logran enfriar casi toda esta zona. Esto es lo que nosotros tenemos aquí. Un anticiclón del Pacífico Sur. Y no solamente tenemos uno. Tenemos otro anticiclón que vendría a estar para el otro lado que es cercano a la zona de Brasil y afecta a la zona de la selva. Vendría a ser entonces el anticiclón del Atlántico Sur. Enfriando ¿qué departamento en mayor instancia? Madre de Dios. Es por eso que siempre en Madre de Dios se producen con mayor fuerza los friajes. Y si tenemos un ciclón que se encuentra sobre el anticiclón del Atlántico Sur que está cercano más que todo a Loreto y Ucayali. Vendría a ser el ciclón ecuatorial. Cuando vemos ciclón no nos vamos a encontrar nosotros una C porque la mayoría ve una A en anticiclón y piensan que es A por anticiclón. En este caso nosotros vamos a encontrar al centro del ciclón una B que significa de baja presión. En cambio el anticiclón es de alta presión. Por eso que en Madre de Dios hace o disminuye la temperatura más rápido que en lo que vendría a ser Ucayali y Loreto. Aparte de estos agentes modificadores también tenemos nosotros la cordillera de los Andes. ¿Cuál es la función de la cordillera de los Andes? Primero que con cada piso altitudinal varía el clima y segundo que la cordillera de los Andes impide el ingreso de los famosos vientos alicios que vienen del sur-este. Hay dos tipos de vientos alicios ahorita los vamos a ver aquí arribita que son vientos planetarios. Este es el círculo ecuatorial y vamos a tener nosotros los vientos polares o circumpolares contrarrestados por los vientos del oeste y vienen del este por el sur y por el norte los vientos alicios. Nosotros en el caso de la cordillera de los Andes contrarrestan los vientos alicios del sur-este. En clases anteriores habíamos mencionado que estos vientos alicios son un poco más fríos para estabilizar la zona del Ecuador. Pero en realidad esos vientos llegan fríos debido a que el anticiclón del Pacífico Sur se encarga de enfriarlos. En cambio estos vientos alicios inicialmente son cálidos y húmedos. ¿Y por qué no llegan a pasar en el caso del Perú? Porque chocan ¿con quién? Con la cordillera de los Andes impidiendo el paso entonces de los vientos alicios. Otras cosas que vamos a notar nosotros cerca al litoral tenemos una especie de estribaciones andinas que tienen vegetación de invierno estas se conocen como lomas las lomas tienen vegetación de invierno debido a que la corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur comienzan a mover la zona por el mismo movimiento la corriente peruana es una corriente ondulada y comienzan a levantar desde el fondo el fitoplacto generando el fenómeno del afloramiento y además mojando el litoral lo que más adelante va a coincidir a que justo en invierno las lomas tengan vegetación entonces ahora ya que más o menos hemos podido entender un poco estas características de los agentes modificadores o factores geográficos vamos a ver cuál de ellos tiene su efecto correcto la corriente peruana genera la existencia de dos climas en la costa peruana semitropical y subtropical entonces vamos a empezar en el sentido exacto como sabemos nosotros en el caso del Perú tenemos dos tipos de climas en el mar mar frío y mar cálido pero no solamente es acción de la corriente peruana sino que es la contracorriente por eso una zona es cálida la contracorriente es cálida y la corriente peruana es fría ahora en el caso del clima netamente del Perú nosotros nos hablamos en el lado de la costa de tropicalidad porque no hay una presencia grande de lluvias solemos usar más que todo la parte del tema muy seco pero entonces no podría ser porque nos está faltando aquí mencionar la contracorriente ecuatorial el Atlántico Sur genera el aumento de la temperatura atmosférica en las regiones altoandinas estamos diciendo que el anticirnón es aguas de corrientes frías entonces no podría ser la contracorriente la contracorriente ecuatorial genera en la costa norte del Perú lloviznas y garúas periódicas entonces nosotros sabemos que estas garúas y lloviznas no se dan generalmente son lluvias intensas especialmente cuando en la parte de verano entonces no podría ser el anticiclón del Pacífico Sur origina en la región andina una variedad climática según los pisos altitudinales el anticiclón solamente afecta la zona litoral quien genera los pisos altitudinales es la cordillera de los Andes tampoco podría ser y tenemos como respuesta la clave C ¿por qué razón? porque te dice que dificulta el paso de los vientos húmedos del oriente hacia el occidente si vienen del oriente vienen del este por lo tanto los vientos alizos de donde venían del este y decíamos que inicialmente son húmedos solo que se vuelven fríos por modificación del anticiclón del Pacífico Sur tenemos luego en la 3 sobre los climas del Perú marque verdadero y falso según corresponde y luego identifique la alternativa correcta entonces en función de esto nosotros tenemos que saber primero cuáles son los tipos de clima que están en el Perú para hacerlo más fácil vamos a dividirlo en costa sierra o región andina y selva luego vamos a recordar que la selva se divide en dos selva alta y selva baja y la costa también nosotros la vamos a dividir en dos climas la costa norte y la costa centro sur entonces sabemos que en climas en general podríamos dividir las tres regiones pero estas zonas que hemos podido dilucidar no presentan las mismas características debido en el caso de la costa a que está cerca de diferente corriente cuando hablamos nosotros de la costa norte vamos a decir que el clima es cálido ¿por qué cálido? porque hay mayor presencia solar en la costa norte que en la costa centro-sur entonces acá sería semicálido ahora sabemos que no solamente en la costa se da la presencia del sol sino también toda esta zona de la costa es una zona desértica entonces vamos a decirle cálido muy seco y acá abajo semicálido muy seco también puedo usar el término árido y en costa sería aquí llueve más también entonces sería árido tropical en cambio en la costa centro y sur no llueve mucho solamente hay pequeñas garúas sería entonces árido subtropical muy bien la selva alta tiene mayor presencia de lluvias que de sol y la selva baja tiene mayor insolación entonces igual que en la costa vamos a hacer lo mismo donde hay mayor cantidad de sol le voy a poner cálido y el otro lo voy a poner semicálido en los dos llueve pero en la selva alta llueve más entonces sería semicálido muy húmedo y en el otro cálido húmedo ahora la selva baja recordaremos según las preguntas anteriores la dividíamos también en dos zonas lo que vendría a ser Loreto y Ucayali y por debajo está Madre de Dios es Loreto y Ucayali y todo lo que vendría a ser al norte de 12 de latitud porque 12 de latitud es Madre de Dios esto es lo que es Loreto y Ucayali están pegados ¿a qué? al ciclón mientras que Madre de Dios está al anticiclón del Atlántico Sur entonces en este lado de aquí como está pegado al ecuador y hay mayor cantidad de irradiación solar e insolación por presencia de aguas cálidas le voy a decir cálido húmedo de clima ecuatorial en cambio en Madre de Dios no solamente va a haber la presencia de los viajes sino también ahí voy a encontrar palmeras y donde hay palmeras le llama también sabana entonces yo le voy a decir cálido húmedo de sabana tropical y ahora en el caso de la sierra voy a recordar un poco los pisos altitudinales entonces templado subhúmedo va a ser la parte más baja de la sierra lo que vendría a ser la ceja de sierra pegado a la costa luego viene frío donde están las personas generalmente los valles mesoandinos luego viene la zona frígida es la parte de la puna mesetas luego viene la parte de los nevados y las zonas altas todo eso se va a llamar gel entonces así hemos podido clasificar nosotros el clima de costa sierra y selva empezamos las ciudades como Lima Callao y Pisco tienen un clima semicálido muy seco entonces ¿dónde está Lima? centro-sur semicálido muy seco sería entonces verdadero el flanco oriental vamos a ir entonces pegados hacia la zona de la selva entre los 480 metros sobre el nivel del mar no estamos hablando de zonas altas es decir es bajo presenta un clima cálido húmedo tropical cálido y húmedo y puede decirse tropical porque también hay presencia de lluvias entonces sería verdadero ¿en la puna existe la estabilidad térmica tanto en el día como en la noche? no porque recordemos que mientras más fría es la zona siempre hay variedades en la parte del día a veces suele salir un poco de insolación cuando vamos a la sierra nos damos cuenta que brilla un poco el sol y luego se vuelve totalmente frío sería falso al norte del paralelo 12 madre de Dios al norte estamos diciendo es mínima las lluvias estacionales al contrario mientras más estamos cerca al ciclón por la presencia de mayor cantidad de calor hay mayor presencia de lluvias estacionales por lo tanto también sería falso letra E y por último tenemos aquí el servicio nacional de meteorología e hidrología CENAMI señaló que 13 regiones del país se encuentran en alerta por el séptimo friaje ocurrido en ese año el cual llegaría con intensas lluvias fuertes vientos y descargas eléctricas las siguientes regiones indica aquellas que serán las primeras afectadas por este fenómeno si bien vemos que es un tema un poco memorístico en función de los departamentos podemos saber cuáles son sin necesidad de memorizarlos primero empezamos a comparar lo que es helada de friaje helada entonces siempre se da más que todo en la región de la sierra mientras que el friaje en la región de la selva tanto alta como selva baja ahora el friaje puede ser de dos tipos digo el helada blanca o el helada negra la helada blanca es cuando viene descarchada es decir con presencia de hielo y nieve en cambio cuando es negra es la más peligrosa porque los cultivos están expuestos a estas bajas temperaturas estas bajas temperaturas pueden registrar hasta valores de menos cero grados centígrados afectadas ¿por qué? por la presencia de los vientos alisos del sureste que llegan a enfriarse con mayor instancia por el anticiclón y llegan a ingresar no siendo refraccionados por la cordillera de los Andes mientras que el friaje que se da en la selva logra descender la temperatura en más o menos 12 grados y hasta 5 grados en el caso de Madre de Dios no es bajo cero pero si hablamos de 12 o 5 grados en la selva ya es de por sí una temperatura baja vienen por vientos que se enfrían desde el Atlántico pero ¿por dónde ingresan? ingresan por el río de la Plata por las zonas de Argentina y suben por el sur el primer lugar afectado por lo que está ahí en la anticiclón del Atlántico Sur es Madre de Dios y si nosotros ubicamos en el mapa cercano a Madre de Dios está Puno Puno se afecta doblemente por helada y por fliaje entonces ¿cómo podemos saber nosotros entonces si empieza en el sur? Cuspo y Apurímac se vean afectados claro que sí primero es Madre de Dios sube a Puno luego va a afectar las zonas de Cusco y luego va a subir a las zonas de Ucayale y de Loreto entonces vamos a seguir ese orden no podría ser Cusco y Apurímac primero tendría que ser Madre de Dios y Puno y obviamente que entre estas dos el lugar principal del fliaje es Madre de Dios que es la temperatura menor ella podría ser la A o la B Amazonas Amazonas está en Norte y Cajamarca también entonces no va a pasar de frente de Madre de Dios sin pasar por las zonas de Puno que también es afectado y sin pasar por Ucayale entonces sabemos que el orden correcto según la ubicación en el mapa vendría a ser la letra B Madre de Dios Puno y Ucayale entonces ahí hemos terminado los ejercicios de geografía de esta semana nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Hola jóvenes soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 7 de Cívica correspondiente a los patrimonios de la Nación en esta primera pregunta tenemos el enunciado siguiente en la imagen siguiente se observa un guaco retrato Moche como podemos reconocer este guaco retrato lo vemos en varios museos reconociendo que es parte de nuestro patrimonio cultural identifica las características que le corresponden luego marca la alternativa entonces primero tenemos que clasificar los patrimonios un patrimonio es un bien que le pertenece a una persona y le puede pertenecer también al Estado en este caso cuando le pertenece al Estado se llama bien o patrimonio de la Nación y cuando este patrimonio ha sido inscrito por la UNESCO y protegido por tal pasa a ser un patrimonio de la humanidad y algunos de ellos todavía llegan a tener el estatus especial de maravilla mundial tenemos entonces dos tipos de patrimonio de la Nación naturales y culturales los naturales son fáciles de reconocer y generalmente están protegidos por las áreas naturales de protección un tema que siempre lo vinculamos con geografía y en el caso de los culturales nos vamos a clasificar si se mueven o no se mueven según el año en que ha sido fabricado o es muestra de una cultura actual también entonces podemos clasificarlo de esta manera si es antes del periodo colonial estamos hablando para nosotros de etapa preincaica e etapa incaica entonces nuestro patrimonio se va a llamar arqueológico pero si pertenece a la etapa colonial o republicana le vamos a decir patrimonio cultural histórico ahora si se puede mover le puedo decir mueble lo puedo trasladar pero obviamente si no lo puedo mover la voy a decir inmueble en este caso estos cuatro es una forma de clasificar al patrimonio cultural material porque lo puedo visualizar entonces es físico pero si hay patrimonio material entonces tiene que haber patrimonio inmaterial y el patrimonio inmaterial le llaman también cultura viva aparte de tener patrimonio inmaterial e inmaterial tenemos nosotros patrimonio subacuático cuando se ha encontrado un periodo de 100 años bajo unas masas de aguas que pueden ser constantes o de 100 años intermitentemente puede ser documental si es un escrito un libro ahora también pueden ser los documentos virtuales o también puede ser un patrimonio industrial cuando estamos hablando de las primeras adquisiciones por ejemplo primeras escaleras eléctricas primer ascensor la primera empresa productor de café etcétera 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 entonces ahí tenemos nosotros la clasificación de los patrimonios de la nación en este caso viendo la imagen podemos decir cuáles de las alternativas anunciadas son correctos es un patrimonio cultural inmaterial inmueble de la cultura nazca entonces dice cultura nazca relacionamos con la zona de Mochica pero en primer lugar no es la misma cultura y en segundo lugar inmaterial no es inmaterial porque lo estoy viendo entonces lo puedo captar a través de mis sentidos inmueble generalmente sus pocos retratos son trasladados de museo a museo entonces si pueden tener movimiento no es una huaca no es una iglesia no es una catedral etcétera no podría ser la letrada se puede trasladar por su constitución de bien cultural mueble si acabamos de decir que puede ser llevado de un lugar a otro fue inscrito como patrimonio de la humanidad no los inscritos por la UNESCO no son huacos en sí a menos que tengan una real importancia generalmente podrían ser culturas o un bien mayor como por ejemplo la ciudad de Lima la ciudad de Cusco Machu Picchu etcétera no es es un patrimonio material mueble de la costa norte del Perú si es material se puede mover como bien hemos dicho y pertenece a la costa norte del Perú porque está en la zona de Mochica entonces sería B y D un manto de la cultura paracas robado del Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia en 1993 fue ubicado en Texas Estados Unidos tras confirmarse el hallazgo de la autenticidad del manto considerado patrimonio cultural de la nación se procedió a su recuperación el cual fue posible mediante ¿quién puede ayudar a recuperar? entonces vamos a ver nosotros en primer lugar algunas terminologías ¿qué ministerio sería? estamos hablando de cultura paracas y es un manto de la cultura sería entonces el Ministerio de Cultura es un ministerio moderno porque antes se llamaba Instituto Nacional de Cultura el INC ahora ya es Ministerio de Cultura este ministerio tiene una serie de entidades pero vamos a reconocer dos entidades muy importantes la DGDPC Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural y la Dirección General de Museos la Dirección de Defensa del Patrimonio Cultural se encarga de restaurar recuperar mantener entre otras características todos los que vendrían a ser los patrimonios sean muebles o inmuebles mientras la Dirección General de Museos se encarga de coordinar y normar su nombre lo dice todos los museos además de dar el traslado y la organización de los patrimonios pero dentro del museo en este caso estamos diciendo que ha sido robado por lo tanto no es ver su mejor ubicación dentro del museo ni normar un museo es poder encontrarlo recuperarlo por lo tanto lo encontramos nosotros en Estados Unidos y es pedido por quien si bien es Estados Unidos tú vas a pensar como es Estados Unidos debería ser entonces Ministerio de Relaciones Exteriores pero no sigue siendo un patrimonio por lo tanto tendría que ser el Ministerio de Cultura en este caso no podría ser del interior que tiene que ver con el cuidado de la nación la PNP el Ministerio General de Defensa del Ministerio del Interior tampoco podría ser y generalmente defensa se utiliza para los términos externos e interior obviamente su nombre lo dice para el cuidado interno del país Instituto Nacional de Cultura ya no es ahora es Ministerio de Cultura y tenemos Dirección General de Museos no es recuperar de un museo y además le colocan Ministerio de Relaciones Exteriores o lo que vendría a ser Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura sería entonces la letra A la DGDPC del Ministerio de Cultura Tercero una pregunta muy sencilla ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar los patrimonios si no trabajamos dentro de esas instituciones o del Ministerio de Cultura? igual podemos colaborar la conservación la protección y defensa del patrimonio cultural son funciones que competen no solo a la autoridad de las instituciones culturales sino también a cada ciudadano identifique o indique las acciones que se tomarían para fortalecer la responsabilidad ciudadana con los bienes patrimoniales de la nación y luego marcamos la alternativa correcta entonces estimular es algo bueno y en función de qué cosa vamos a estimular la participación en el cuidado de los bienes culturales es correcto porque la mayoría de personas no conoce cuáles son los bienes o patrimonios de la nación no saben dónde se ubican y menos saben que deben tener un cuidado frente a estos patrimonios sin importar si hay o no hay multa que en realidad sí existe sino que deberían tomar conciencia de ello declarar la tangibilidad tangible significa que se puede tocar es decir que las personas podrían ingresar a qué cosa zonas cercanas a las huacas esto de declarar la tangibilidad puede ser un problema porque si las personas están más cerca de las huacas generarían la destrucción entonces no podría ser favorecer suena positivo la creación de museos y centros culturales eso también es bueno porque a veces no hay muchos museos cerca a las personas pero ahora sí hay una nueva ley que el primer domingo de cada mes nosotros vamos a poder visitar los museos de manera gratuita planificar y promover adecuadamente el turismo cultural correcto de tal manera de que cuando se generen hospedajes en lugares turísticos sea culturales naturales no afecten el lugar que las personas que van a la zona puedan cuidarlo y que no lo deterioren y restringir la entrada a los extranjeros a museos de sitio la idea no es impedir que las personas ingresen es educarlas para que cuando ingresen puedan cuidar el lugar entonces sería 1, 3 y 4 en otras palabras la letra C y en último tenemos los cuaneros aymaras adquirieron sus saberes medicinales a través de la transmisión oral entonces estamos diciendo transmisión oral es de generación en generación ahora los curanderos todavía lo seguimos viendo se encuentran en la actualidad de suficiente mayor o por herencia parental pero profundizándolo gracias al saber práctico, mítico y simbólico de los implementos rituales es decir han adquirido nuevas costumbres y que para lograrlas tiene que haber un saber práctico es decir constante ¿qué patrimonio sería? podría ser material no estamos hablando del implemento que utilizan no estamos hablando de su maquinaria de los de los partes naturales estamos hablando de los curanderos y de su práctica entonces no podría ser material y menos inmueble documental no estamos diciendo que lo han escrito al contrario te dicen transmisión oral entonces no hay ningún documento que pruebe este saber inmaterial milenario o espiritual mueble si bien es un conocimiento espiritual ¿qué vas a mover? vas a mover la práctica entonces cuando hablamos de mueble estamos hablando de algo material entonces no podría ser tampoco milenario nosotros no catalogamos los bienes como milenarios que si bien nosotros históricamente los clasificamos en dos o bien es arqueológico si es preincaico o incaico o bien es histórico si es colonial o republicano entonces no podría ser inmaterial ¿por qué sería? que es la respuesta correcta porque estamos hablando nosotros que se mantiene en la actualidad han mejorado con nuevas prácticas por lo tanto es una cultura viva todavía hay personas que van a visitar a los curanderos esta práctica no se pierde al contrario conforme se dé mayor instancia y se proteja estas prácticas lograrán que las otras personas de otras generaciones también puedan conocerla por eso sería entonces lo contrario a material la letra B inmaterial entonces hasta aquí hemos terminado nosotros las preguntas de la semana 7 de Cívica nos vemos en la próxima clase